Desde pequeños nos ha gustado mirar las nubes. Jugamos a encontrar figuras en ellas. Siempre ha sido algo especial para hacer. Y la verdad, no importa la edad que tengamos, siempre lo haremos. Pero es difícil poder capturar a una nube en su mejor forma. Pero Amanda Hislop logró tomar una fotografía en el momento correcto. Amanda es la dueña de Clyde, un gato blanco hermoso. Esta mujer logró capturar el momento justo en que las nubes se acomodaron para que su gato se convirtiera en algo celestial. Amanda vive con su novio y Clyde tiene la costumbre de mirar por la ventana. De este modo sabe lo que sucede afuera de la casa, sobre todo cuando sus padres humanos no están ahí. Tiene la costumbre de mirarnos desde la ventana del frente de la casa cada vez que salimos, dijo Amanda. Clyde es un gato que siempre está en alerta de las cosas que suceden a su alrededor. Pero Amanda nunca pensó que ese día en particular, con un sol imponente, después de tomarle la foto mientras miraba por la ventana, su gato estaría reflejado en el cielo de manera increíble. Solo hay unas pocas fotos de este gato, pero podemos decir que es una ternura. Esta foto, la que se hizo viral, logró conquistar los corazones de muchos internautas y la admiración comenzó a llegar. Estaba tratando de capturar una fotografía cuando las nubes se alinearon perfectamente con mi gato, comentó Amanda. De verdad que la foto es impactante, parece un gato celestial. Muchas personas asociaron que así es cuando todas las mascotas llegan al cielo. Tomó una foto del gato mirando por la ventana y accidentalmente lo convirtió en una especie de imagen sagrada. Escribió una usuaria de las redes. Algunas personas compararon la fotografía con el trabajo de un retrato realizado por un experto. La verdad es que esta foto es una obra de arte. Mucha gente en las redes dijeron que simplemente capturé su verdadera forma y creo que tienen razón, comentó Amanda. Esta foto le ha dado la vuelta al mundo entero. Se ha convertido en un gato famoso. Qué hermoso es poder conocer este tipo de noticias. Esta foto le ha hablado a muchas personas que ya perdieron a sus mascotas. Las cuales están más tranquilas porque aseguran que al ver la fotografía, sus mascotas están seguras del otro lado. Gracias por ver el video.